i hola bien la forja del juego si está que tenemos la revisión del solecito de las tarjetas de los silvanet que sé que tenemos por aquí así que miraremos los personajes se pueden llevar y comentar un poquito la hoja de reglas así que espero que os guste y vamos a ello bueno pues aquí tenemos el sobre de warcry para los silvanet como ver aquí así que vamos a abrirlo bueno vemos que no tiene muchas cartas así que como siempre separamos las dos de personajes múltiples que ya las dejamos aquí en partas y vemos que viene el multidiemma buscamos el castellano que se vamos a dejar por aquí y vamos a empezar con los líderes y el primero que nos encontramos es uno de los árboles que es el que tiene el arco momento 44 resistencia 35 heridas está bastante bien puesto su personaje grande tendría dos ataques dos formas de atacar ataque a distancia 3 de mínimo máximo de 20 tres ataques de fuerza 4 daño plano 2 daño crítico 5 no está nada mal el disparo que tiene luego un combate tendríamos a una pulgada tres ataques de fuerza 3 hay que perdemos un puntito de fuerza y tenemos daño plano 1 y daño crítico 3 este es mucho mejor tener siempre alejado aunque lo podemos comparar ahora con su compañero y su otro compañero que son los de combate cuerpo a cuerpo que están por aquí como veis los perfiles de movimiento son iguales la resistencia también y las heridas también lo único que baja este son 10 puntitos de lo que cuesta el ataque de este es a dos pulgadas de distancia como máximo o sea que es ataque a larga distancia de segunda fila cuatro ataques de fuerza 4 daño plano 3 daño crítico 6 este me gusta mucho luego lo tenemos que comparar con el de la espada puesto que ese es el que usará para disparo que este yo creo que es el menos el que menos vamos a usar en este caso así que lo apartamos aquí los tendríamos si el siguiente escalafón sería este a una pulgada ya tiene que ser justamente en combate cuerpo a cuerpo 5 ataques de fuerza 4 daño 2 y crítico 5 entre estos dos yo pago los 10 puntos más por esa pulgada además para atacar desde segunda fila este tiene un dado más pero este tiene más daño plano y un daño crítico mayor me gusta más este desde los arbóreos me gusta más el segundo en la río vamos a ir con el siguiente que serían este de aquí movimiento 4 movimiento 4 3 de resistencia 16 heridas para 140 puntos bueno está bien a una distancia 5 ataques de fuerza 4 daño 2 4 no es nada nada malo un poquito cortito de vida pero para 140 puntos está muy bien para llevar un líder un poquito barato y luego tendríamos otros dos líderes más sería el compañero del que hemos visto antes movimiento 4 resistencia 3 16 heridas igual daño a una pulgada 4 ataques de fuerza 3 es un poco más flojo daño plano 2 crítico 4 entre la diferencia entre este y este son los 20 puntos que los pagas por ese punto de fuerza menos y ese ataque de más así que yo entre estos dos ya me quedaría con este y el último es una adherida de normal que lo tendremos aquí movimiento 5 es un poco más rápida que las otras pero resistencia 3 la resistencia 3 a mí me duele 20 heridas eso sí daño a una pulgada 4 ataques de fuerza 4 daño plano 2 crítico 4 no es mala pero si tuviera que coger uno de los baratos cogería este de aquí ¿por qué? por ese punto de ataque que tiene de más comparado a los demás es muy efectivo sinceramente ya lo iríamos con las unidades que conforman el resto de la banda ¿vale? y empezaríamos por los arbóreos como antes igual que los líderes teníamos 3 este sería el de disparo que es prácticamente casi igual que el líder baja 5.5 heridas pues el líder tiene 35 este tiene 30 tiene resistencia 4 y movimiento 4 no está nada mal y el disparo yo creo que es exactamente igual que el del líder lo único que baja es un punto un dado de ataque como pongo por aquí bajaré un punto de ataque aquí poco más bueno una torreta móvil con 30 heridas es bastante dura ahí iríamos con los que tienen arma de combate cuerpo a cuerpo dentro de los arbóreos que serían estos dos sería el de a corta distancia ser igual tanto el movimiento como resistencia de heridas 4 4 30 a una pulgada 4 ataques de fuerza 4 daño 2 5 y hasta 2 pulgadas 3 ataques de fuerza 4 daño plano 3 daño crítico 6 de estos dos porque el precio tampoco varía tanto a lo mejor cogería lo haría mixto porque este no está mal de segunda fila pero este también te aguanta bien de primera fila aunque resistencia 4 entonces eso ya es valorarlo después seguiríamos con este de aquí que serán los equivalentes como veis este es un poquito más caro en puntos 70 puntos que donde lo vemos pues lo vemos en el ataque puesto que tiene 4 ataques de fuerza 4 y este tiene 3 ataques de fuerza 3 ahí vemos los 20 puntos que le faltan de un al otro por lo demás es exactamente igual movimiento 4 residencia 3 y 8 heridas y para finalizar las tarjetas de la onda tendríamos a las driades movimiento 5 son más veloces residencia 3 10 heridas 70 puntos es un palmerito a una pulgada de distancia 4 ataques de fuerza 3 daño plano 1 daño crítico 3 palmerito básico que falla para mi gusto la resistencia 3 pero es lo que estamos viendo de tónica en esta banda y ahora iríamos con la tarjeta que la tenemos por aquí que por ejemplo el doble sencillo que puede usar cualquiera es retirar la canción espiritual retirar una cantidad de puntos de daño asignados a un luchador igual a la mitad del valor de estabilidad redondando hacia arriba es una sanación no está mal la siguiente que ya tiene icono personal es pisotear elige un luchador enemigo visible a una pulgada o menos de este luchador y tira tantos dados como el valor de estabilidad por cada 4 más asignas un punto de daño este doble sería bueno asignarlo con un doble 6 por lo menos para tirar el máximo dado posible el siguiente doble grito de terror elige un luchador enemigo visible a tantas pulgadas o menos de este luchador como el valor de estabilidad tiene un dado con un 3 o más hasta el final de la ronda de batalla ese luchador no puede realizar acciones de moverse ni extrabarse es una habilidad para bloquear al enemigo una miniatura por lo menos el siguiente será un triple canción cautivadora elige un luchador enemigo a tantas pulgadas o menos de este luchador como el valor de estabilidad hasta el final de la ronda de batalla suma más uno al atributo de ataques de las acciones de ataques realizadas por luchadores amigos con la runa sylvanet y la runa explorador que tengan como blanco este luchador así que todos los que tengan la runa de explorador siendo sylvanet tendrán un más uno al atributo de ataques cuando peguen a esa miniatura el siguiente triple recorre los senderos espirituales retira al luchador enemigo del campo de batalla y despliegalo en cualquier punto del suelo del campo de batalla a más de 5 pulgadas de luchadores enemigos es un redespliegue para la hora de por ejemplo coger objetivos lejanos este está muy bien y el cuádruple enviado por la reina eterna que es la de los líderes hasta el final de la ronda de batalla suma el valor de esta habilidad de donde anda hacia arriba a los atributos de resistencia y fuerza de los luchadores amigos visibles que se encuentren a 6 o menos pulgadas de este luchador así que este es un potenciador muy muy bueno al llevarlo en burbuja todos los que vayan con el libre y hasta aquí las tarjetas de los silvanes espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!